Soy Lucía, soy educadora social, estoy haciendo la tesis doctoral y hago voluntariado en Cruz Roja. Yo trabajo sobre todo temas de género y feminismo porque es lo que más me gusta y es lo que más me motiva. Una parte del trabajo, el tema de formaciones y de crear proyectos y demás, lo hacemos desde casa y siempre que tenemos la oportunidad y tiempo y demás, pues nos movemos hasta otras Cruz Rojas para llevarlo a cabo directamente allí. Ahora mismo estamos creando un proyecto que vamos a llevar a cabo en el Festival Internacional de Benicassim sobre prevención y atención a víctimas de agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno y espacios multitudinarios. Para mí lo mejor del voluntariado es que puedes llevar a cabo tus ideas y tus proyectos de una manera muy bonita y con un impacto social muy grande. ¿Cómo iba a pensar yo que mi trabajo se iba a llevar a cabo en todo el territorio español? Sería impensable. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado. Milmanerasdevoluntariado.org